Bienvenidas a un video de 12 looks más. El día de hoy la categoría es Outfits para conciertos y festivales. Tengo unas buenas propuestas, ¿eh? El primero de estos looks es este como muy bojo. Creo que esto es lo que te esperas para irte a lo mejor a un Corona Capital. No lo sé. Ustedes déjenme aquí los nombres de las bandas que les gustan, todas las que aplica este. Creo que me iría a ver a Kings of Convenience. Es algo donde no vas a caminar mucho. De hecho, traigo unos ligeros tacones, pero sí traigo unas botitas como de tacón por lo largo del pantalón. Pero sí, sí me llevaría este calzado para conciertos donde no tenga que caminar mucho. En este outfit es una historia muy distinta. Ok, a ver. Este es un vestido que aunque es de crochetcito, como tejidito, está como para el calor. Si te puedes poner unos bikers abajo, unos shorts para que puedas caminar mucho. Y si estás como en el sol, con tus lentes, y tú no tienes que tener como cosas en las manos, como que estás cómoda, estás fresca, las botas te permiten ir caminar un chingo. O sea, creo que es algo que tienes que considerar. El clima y qué tan cómodo es el outfit. Y hablando de calores, ¿qué tal te caería este como para un festival tipo Levaidora? No, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero Levaidora, el que tiene ahí para que te metas a nadar. Creo que un outfit así es como lo que yo me pondría. Nunca he ido a uno de esos. Pero la verdad está chido. Está chido enseñar piel, enseñar pancita, no pasa nada. Creo que si vas con tus amigos, estás pasándola chido. No importa si sales un poquito de tu zona de confort, que igual, a ver, estoy cubriéndome con esta camisa larga que utilizo como kimono. Y creo que el outfit se complementa muy bien con estos colores. ¿Qué tal te caería un perreíto? Digo, la verdad es que esto es una propuesta. Lo que quiero que veas es, por ejemplo, la mezcla de texturas. Este de pronto no es para un día que haga mucho calor, porque la textura tipo vinipiel es bastante calurosa. Entonces, si vas a ir, no sé, por ejemplo, un Coca-Cola Flow Fest o alguna cosa así, si vas a ir a ver a Daddy Yankee o algo así, te puedes poner un crop topcito, una prenda como de moda, algo con onda. Pero, si te vas a meter como ya entre la multitud y la gente y no vas a estar como tan sentada o en un lugar donde haya ventilación, definitivamente, este tipo de pantalones no lo recomendaría. Mismo caso con este outfit, ojo con los materiales, pero de pronto, inspírate en la combinación de colores. Fíjate qué chido se ve el neón con la bolsita azul. Creo que hace un contraste para que no te vayas como toda de negro. Creo que los festivales y los conciertos son buenas oportunidades para que explores diferentes maneras de armar tus outfits, de mostrar tu personalidad y, por ejemplo, los colores neón van súper bien con la música electrónica. Así que, no sé si te gusta, contémplalo. En los conciertos no necesariamente tienes que llevar pantalones, también te puedes atrever a utilizar una faldita, por ejemplo, como esta, que a mí lo que me gusta es que no es tan corta para que te quepan igual los bikers porque, hija, rozarte, eso sí sería una historia muy triste en un concierto, así que contempla todo esto. Ok, ahora sí, siguiente look. Este es ya, digamos, más casualón. Este tipo de overoles son muy funcionales. Chécate nada más cuántas bolsitas vas a ver. Arriba, abajo, tacatá. Entonces, llevar las manos libres creo que ha sido una de las cosas más importantes que he observado en los festivales y conciertos. Vas a estar todo el día con tu, a lo mejor tu cerveza, tu agüita en la mano, lo que sea. No quieres estar cargando también tu celular, así que este tipo de outfits 10 de 10. No falla, amiga, no falla. Ya van varios festivales en los que me cae la archirre que te recontra tromba. Necesitas estar preparada, así que un impermeable de estos, unas botitas de lluvia que no te digan, que no te mientan, que no te cuenten, que no te digan lo contrario, es claro que te los puedes llevar. Sí tienen que ser cómodas porque si vas a caminar tienen que ser funcionales para la lluvia, pero también tienen que ser cómodas. Estas la neta son de Torrid, pero también hay otras marcas que te pueden quedar que tienen, aunque sean para abato, que te funcionen y que te protejan de los charcos y la chingada, porque si te llueve, la neta, si en el buscar resguardo te puede arruinar la experiencia del concierto y pues no está chido, hay que estar preparadas para todo, ven a más. Se hace chiquito el impermeable, se guarda la cangurera y otra vez manos libres. Yeah. Y esta cangurera mágica especial de Ivy Park, que es una cangurera oversize, como que sí está grandecita, es casi que una mochilita, es súper, súper útil para también traer tu vaso. Yo la apliqué en el emblema y los dos días llevé mi termito, mi este de aluminio, mi Yeti, se mantiene fría la bebida, el agua, lo que sea que traigas y también lo puedes dejar ahí en tu cangurerita, estar comodita, manos libres, brincar, bailar, moverte de escenario en escenario y sigue siendo todo muy funcional. De mis conciertos favoritos, ir a conciertos de rock. ¿Por qué? Porque me gusta vestirme pozona y ni modo, sí, claro que me siento así como la novia de Chucky con este outfit y me encanta, me encanta la textura tipo cuero, las botas, las medias de red, el Animal Prince y toque, se ve muy chido, de hecho algunos conciertos tienen servicio de guardarropa así que también eso a considerar, por ejemplo si tienes una chamarra así de pesada como esta a lo mejor la puedes dejar y al final del concierto pasar por ella porque recuerda que a lo mejor tienes mucho calor adentro pero afuera la historia es otra. Ahora sí, te voy a enseñar cuáles fueron mis outfits verídicos que me llevé al emblema. Este es el primero, fue la neta un outfit con el que no quería batallar, una transparencia como para que se viera un poquito más sexy pero la neta jeans, mis botas que son bastante cómodas y la cangurera que te platiqué. Una pieza muy statement fueron los lentes y déjame decirte que la gente me paraba para preguntarme de dónde eran o para decirme que estaban súper chidos así que de pronto si tienes un outfit que digas está básico porque la neta no tengo ganas de pensar en ponerme el mega outfit de pasarela para un concierto o un festival llevarte un accesorio de estos a lo mejor puede hacer que te levante el evento. El outfit número 2 fue mucho más funky tenía más tiempo también para tunearme maquillarme echarle galletas así que me puse glitter puse unas sombras muy statement la verdad sí le eché bastantes ganas a ese look porque además quería como retratar lo que iba a pasar en el emblema lo que iba a pasar con la música íbamos a ver a Juan Stefani entonces quise inspirarme de todo ese ambiente y hacer un outfit inspirado en todo eso por eso es que este conjunto de H&M fue perfecto y creo que es lo que les decía aprovechen para utilizar prendas que normalmente no se pondrían y sean pozonas y súbanse a todo este tren porque créanme que es muy divertido descubrir otra parte de tu personalidad cuando vas a escuchar música que te encanta y esto fue todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos en el siguiente video y espero que te hayan gustado los ovnis déjame en los comentarios cuál fue tu favorito